hola como estan? todo bien? todo al correcto? bueno en este video vamos a tener un modpack si asi es un modpack de autos como pueden estar viendo a la modificados ok? están totalmente modificados tienen sus texturas y nada se ve bastante bien y nada gente es solamente esto y listo anda tienen los mismos sonidos y nada bueno vamos a ver aquí usaremos RAR y CETARARCHIVER es bastante facil una vez que descomprimen el archivo con RAR van a CETARARCHIVER acá tienen dos archivos los seleccionan, seleccion multiple presionan uno van a cortar van a modpack que estan arriba y a la normalidad de dispositivo Android OV con MANAX MINE ASCENT MIN DATA y lo pego es bastante facil gente y si pasa algo pasa un error que algunos creo que le pasa no se porque he visto algunos comentarios por ahí que es esto mira no se bien bien osea no me lo dicen bien pero es que creo que es algo que tienen que saltar el chiver que es para abrir el bebe si a ustedes no les abre lo pueden hacer el lord bebe como pueden ver si ustedes no les abre bien le dan a lo presionan si no les abre bien como a mi miren que a mi bueno como lo toco es ahí ver le dan abrir y buscan acá lo que debe ser CETARARCHIVER el ¿Vale? sale solo va a abrir y listo así que nada gente HIFTARARCHIVER